Ingresa al recinto de vencedores, Gora Lukao, el brillante y ganador de este especial de productos ganadores. Este emplar se obtiene de esta manera su plaza victoria. Defiende como siempre los colores de la bomba negra de nuestra ciudad. Y ha sido competido por el driver, Raúl Alonso. Vení, de acá, de acá. A ver, un segundito, un segundito, que se acomoden todos en la foto. Y ahora sí, vamos a invitar a Bavi de Tuar, junto a Mari Cordalán, y también al colaborador Pedro Mazola a la entrega del trofeo existido en este especial radio FM La Mega 94.1 al driver Raúl Alonso, conductor del brillante y ganador Gora Lukao Péhuaco. ¡Sacame acá con el fluador! ¡Esperá que se avuerte el Bavi! ¡Arriba, mi guapo viejo, nomás! ¡Arriba, chiquito, arriba! ¡Bavi! ¡Vamos, chiquito, viejo, nomás! ¡Vamos, chiquito, viejo, nomás! ¡Vamos, chiquito, viejo, nomás! ¡Vamos, chiquito, vamos!